En aras de continuar restituyendo los derechos de las personas con discapacidad motriz, el Ministerio de Salud a través del Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría continuó este miércoles la entrega de órtesis y prótesis a pacientes de todo el país. Actualmente en el país tenemos en estadística que dentro de las patologías crónicas la primera causa es diabetes, es una de las causas que tenemos problemas de amputaciones y el 40% del censo de personas con problemas de discapacidad es lo que tiene cursa con problemas de movilidad. Son los que ustedes van a observar ahora y hoy que estamos haciendo, estamos celebrando y estamos haciendo entrega de prótesis y órtesis a estas personas. El doctor Luis Ernesto Jara indicó que el costo de una prótesis en el mercado médico nacional supera los 800 dólares pero que gracias a la gratuidad que el gobierno garantiza, los pacientes reciben completamente la atención médica, su rehabilitación y si lo requiere también sus prótesis. Todo esto es totalmente gratuito, es política de gobierno, de verdad, es que las personas reciban su prótesis y órtesis y es muy importante que el valor de esta prótesis anda por los 700, 800 dólares y aquí la atención es totalmente gratuita. Es importante resaltar que las personas acá reciben terapia física, es un equipo de trabajo con la parte de enfermería, técnico de órtesis y prótesis, trabajo social y enfermería. Prácticamente es como mi machete, para así poder trabajar, entonces es un gran apoyo, porque de esta manera yo trabajo y me ando en movimiento y ya no tengo necesidad de andar con muletas ni nada por el estilo, ningún tipo de medio auxiliar. De hecho, esta es la segunda prótesis que me hacen aquí en el alo de Chavarría y el servicio ha sido muy bueno, la atención, el técnico, cualquier detalle que yo tengo, se lo digo al técnico y el técnico inmediatamente me hace el cambio para yo sentirme más cómodo. El gobierno nos ha restituido nuestros derechos a tener una salud más y podernos movilizar, podernos ya laborar, que es principalmente ya sea por cuenta propia o en alguna empresa. Aquí es buenísimo, una atención buenísima, tanto técnica como médica. Actualmente el Hospital Aldo Chavarría tiene una capacidad de entrega de 300 prótesis y 480 órtesis al año, en su mayoría a pacientes amputados por diabetes o por accidentes de tránsito, que reciben una atención integral de parte de un equipo multidisciplinario altamente calificado. Con imágenes de Jairo Obando Multinoticias, Kenneth Barquero.